Yo, Will, con selecta huesa, mano a mano, de punta a punta, esto es SMS Classic, hacerlo como yo resulta difícil, en esto en vez de corazón llevamos un misil Lanzamos tus razones, nuestra pasión a tu sien, mensaje para aquel y aquel haciendo que protesten Que se quejen, que como se callen, el poder global se los come Para eso no es que te follen, somos los jefes, aparta que te den, y ellos siguen votando en las elecciones Yo sigo mis teorías, mis propias conclusiones, luchando, haciéndome un hueco en esta vida por cojones Mi libertad de estos gobiernos no me la quitan, Víctor Jara dejó de tocar la guitarra hasta que le dieron con la culata Hijos de puta, y vamos a quedarnos callados con lo que viene, ni una polla a mi no me conviene Yo es que no me meto en política, yo vivo bien, tú eres otro puto esclavo también Bigotes, así que no mires así al más pobre, no eres nadie, por lo menos para mí Luchamos por un porvenir de mil euros en billetes, que difícil es conseguir algo que ellos tienen Papeo, casa y vicio, a los quince días no tienes, burra te lo acumula Dales por el culo hasta que estén ellos en la soga, gasto mi tiempo en algo que de verdad me importa Pierde el tiempo la tierra haciéndose la sorda, la sorda Aunque me enchironen compadre, no me hago el sordo, ni de coña Traga, 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 pon Estamos aquí con el huesa en la puta casa Cabrones, 2013, por fin a que sí, tenía que venir aquí sí Este es el récord, este es el récord, este es el récord, este es el récord, este es el récord ¡Ah!